...de lo que ha estado sucediendo en años anteriores, si no lo sabía, y para darles el referente que usamos, que es totalmente justo, por parte del Roteo Ciudadano, de acuerdo con cómo ha ido aumentando el salario mínimo, tomamos como referencia la última vez que se cobró la tenencia, fueron 300 pesos. Nosotros no decimos que vuelva la tenencia, sino que el derecho de circulación vehicular se cobre conforme a la tabla que había de la tenencia. Es decir, modelos más recientes, modelos de lujo, pagan más. Entonces, resulta que ahora estamos pagando lo mismo que un modelo 2019, que se abre solamente cuando usted se acerca al vehículo, se abre y se enciende solo, a uno que lo tengo que puchar para que pueda funcionar. Eso es injusto a todas cosas. Entonces, queremos platicar con los diputados de la Comisión de Hacienda antes de que se escriba la Ley de Ingresos y Egresos 2019, para que sean conscientes de lo que ha estado sucediendo. En caso de que no nos hicieran caso, pues nosotros vamos a continuar en resistencia. Esperemos que este año sea diferente porque cambió la composición de los diputados de los partidos en el Congreso. Pero no somos ilusos. Por eso traemos argumentos aquí. ¿Su nombre de verdad? Rocío Martínez, de Red de Ciudad.